El objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Si buscamos el desarrollo sostenible, es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de alguna de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna, pero aún falta mucho por hacer. Muchas personas en el mundo y sobre todo en los países en desarrollo no pueden gozar de un servicio de salud óptimo ni oportuno. Una de las metas de este objetivo es lograr la universalización de la cobertura sanitaria. El acceso a los servicios de salud no debe estar ligado al nivel socioeconómico de las personas. Es importante reforzar en nuestros países las estrategias de prevención debido a que son las mejores herramientas para poder frenar muchas de estas enfermedades que hoy aquejan a millones de personas. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Una educación de calidad e inclusiva es la base para mejorar la vida de las personas. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas y sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Pero todavía se debe garantizar el acceso a la educación en los países pobres y lograr más inclusión. Como metas, se buscará eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con habilidades diferentes, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Garantizar que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover su desarrollo integral, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible. Es vital incluir en los planes curriculares de las escuelas temas como los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las niñas y los adolescentes y de las personas discapacitadas. También se debe tener en cuenta las cuestiones de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguro, no violento, inclusivo y eficaz para todos y todas. Buenas tardes, gracias.